Una de la tarde con 28 minutos de inmediato vamos con las noticias internacionales, las presenta Alejandra Martínez, compañera, bienvenida. Gracias William, un bloque informativo que para mí es un gusto presentarles en este momento. El recuento de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, entró en su cuarta jornada hoy, mientras se espera la llegada de siete actas electorales de un bahía amazónico, y los peruanos agotan su paciencia a la espera de conocer el nombre del nuevo presidente. Tenemos ya más del 99.99% de actas procesadas y el 99.5% de actas contabilizadas. En consecuencia, como lo sabíamos desde un primer avance de la OMP, tenemos una diferencia a favor de Pedro Pablo, y es cuestión de esperar algunos minutos más para... Después de concluir una reunión en la Casa Blanca con el presidente Barack Obama, el precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders, que espera con interés entrevistarse con Hillary Clinton para ver cómo pueden trabajar juntos para evitar que Donald Trump gane las elecciones presidenciales de noviembre. Sanders habló con la prensa después de reunirse con Obama en la oficina oval. El también senador por Vermont se abstuvo de apoyar a Clinton como candidata presidencial demócrata. Dijo que plantea permanecer en la contienda interna del partido, incluso las primarias de la próxima semana en el Distrito de Colombia. Sanders dijo también que hará todo lo posible para asegurarse de que Trump no se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. En un encuentro con empresarios en el Palacio de Planalto, el Ministerio de Hacienda de Brasil afirmó que la crisis que enfrenta el país puede ser mayor que la Gran Depresión de los años de 1930. El miércoles el presidente interino Michel Temer se reunió con más de 100 representantes del sector para intercambiar ideas y sugerencias para solucionar la crisis económica. Una crisis que Enrique Meireles calificó de este modo. No sorprenderá a muchos analistas si la recesión de este año fuese más intensa, la mayor desde que el PIB comenzó a ser medido al inicio del siglo XX. Es una crisis que puede ser incluso mayor que la Gran Depresión de los años 30. El ministro estimó que esta crisis generó unos 11 millones de desempleados, el equivalente a la población de Cuba. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, advirtió que su gobierno reaccionará con mayor radicalidad si finalmente destituyen a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, suspendida temporalmente para ser sometida a un juicio político. Lo que está pasando en Brasil es muy grave para Brasil, pero para la democracia en la región es un presidente funesto. Así calificó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la situación política en Brasil. El mes pasado la presidenta Dilma Rousseff fue separada temporalmente de su cargo por el Senado para iniciar un juicio político por presunto maquillaje de las cuentas públicas. De separarse definitivamente a la presidenta democráticamente electa Dilma Rousseff de su cargo, al menos Ecuador reaccionará con mayor radicalidad. Y yo pienso que una sur también lo hará. Correa también estimó que no hay ninguna acusación en concreto contra la mandataria brasileña. En mayo, Quito llamó a consultas a su embajador en Brasil y emitió un comunicado en el que apeló a la plena vigencia y preservación del orden constitucional en ese país. El último rebrote del ébola en Liberia, el único país aún afectado por la epidemia que devastó parte del oeste de África, ha terminado, informaron las autoridades. El país superó el umbral de 42 días que demanda la Organización Mundial de la Salud desde que el último paciente dio resultados negativos por segunda vez. Y entra ahora en un periodo de 90 días de vigilancia reforzada. Las autoridades llamaron a la prudencia recordando que luego de otras declaraciones de este tipo se habían descubierto nuevos casos o focos en Liberia, Guinea o Sierra Leona. El pasado 29 de marzo, la OMS anunció oficialmente que el ébola ya no constituía una urgencia de salud pública de alcance internacional, como lo había decretado en agosto de 2014. La epidemia surgió en diciembre del año anterior en el sur de Guinea y luego se propagó a Liberia, Sierra Leona, Nigeria y Malí. Afectó a 10 países, incluyendo España y Estados Unidos, dejando más de 11.000 muertos, casi 5.000 de ellos en Liberia. Al menos 18 personas murieron y otras 45 resultaron heridas en dos atentados con carros bomba cerca de una base militar y un mercado en la región de Bagdad. El primero ocurrió en una ciudad al norte de Bagdad, donde se encuentra una de las bases militares más importantes del país. El segundo y más mortífero fue en un barrio de mayoría chiita en Bagdad y mató a 11 personas. Por el momento los ataques no han sido reivindicados. Irak ha sufrido varios atentados de este tipo en los últimos meses y la mayoría fueron cometidos por el grupo yihadista Estado Islámico. Acosado por las fuerzas progubernamentales en las zonas que todavía controla, sobre todo en Faluya, a 50 kilómetros de Bagdad, el movimiento decidió responder con una campaña de atentados. El más grave fue el triple ataque de mayo en la capital, en el que murieron 100 personas. Musulmanes de todo el mundo han llegado a Kentucky para unirse hombro con hombro a los dolientes y rendir un último homenaje al exboxeador Ali. Es la oración de la tarde en el centro islámico de Louisville, una mezquita en la ciudad natal de Muhammad Ali. Poco después de la muerte del más grande, un servicio interreligioso se celebró aquí en su memoria. A pesar de ser el hogar del converso musulmán más famoso de Estados Unidos, las tensiones religiosas derivaron el año pasado en el vandalismo de la mezquita. El imán dice que la memoria de Ali aquí significa mucho. Él era de aquí y él visitó esta mezquita y oró aquí. Nos da fuerza para saber lo que hizo en su época, no solo para los deportes o deportistas en general, sino para la nación, para la comunidad internacional, las organizaciones benéficas y más. Cassius Clay se unió a la Nación del Islam y se convirtió en Muhammad Ali en 1964. Días después de su sorprendente victoria sobre Sonny Liston. Dijo que se estaba liberando de su nombre de esclavo, una teoría vinculada a la Nación del Islam para el empoderamiento negro a través de la religión. La conversión fue vista como una afrenta por muchos en el establishment conservador blanco. Para su amigo Sonny Fishback, que ahora es guía en la casa de infancia de Ali, la conversión se trataba de raza y religión. Estaba buscando algo en lo que pudiera creer. Y el Islam representa eso. El color era un tema importante cuando era niño. El color de tu piel hacía una diferencia de dónde se podía ir y lo que podrías hacer. Ali se separó de la Nación del Islam, que lo acusó de promover ideas de la supremacía negra de la rama sunita. Mientras que el shock de su conversión ya pasó hace mucho, su religión todavía tiene un gran significado para su comunidad. Con las cosas que están pasando en estos días, la mayoría de las veces se ve en los medios que hay una mala imagen de los musulmanes. La única persona que obtuvo sin duda una buena imagen era Mohammed Ali, y él retrató cómo es el verdadero Islam. Su conversión lo hizo ser querido en gran parte del mundo musulmán, entre ellos el presidente de Turquía, quien se ofreció a hablar en el memorial de Ali este viernes. El entierro se realizará en el cementerio de Cave Hill, después de un funeral islámico. Esto ha sido lo más relevante hasta este momento del mundo, pero es tiempo de continuar con las noticias de nuestro país. Así es, María Alejandra. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, pero en instantes Carlos Roquel nos traerá información de los despidos masivos que se han generado en Baja Verapaz. Esto en unos instantes, luego de la pausa comercial. ¡Gracias!